Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho y es que son favoritos Vamos a hablar de mis favoritos del momento Los que utilizo sin pensar, los que digo ¿Qué me cojo hoy para maquillarme? Y siempre voy a por los mismos productos porque me encantan Así que vamos a hacer un maquillaje completo Con todos los productos favoritísimos que estoy utilizando en este momento Desde el principio hasta el final, como veis no llevo nada de maquillaje Vamos a hacer un maquillaje, creo y espero, así como un más natural, más sutil para el día a día Pero con, ya os digo, con mis favoritísimos de este momento Así que vamos a empezar Y bueno, como ya sabéis, a mí me gusta siempre encontrar productitos low cost Y he de decir que sí, todos los productos que vamos a utilizar son productos low cost Favoritos y low cost, ¿qué más podemos pedir? Nada más Así que vamos a empezar por el rostro y vamos a utilizar lo primero el primer Es un primer que he descubierto no hace mucho, pero oh my god, qué cosa más preciosa Y es que me deja exactamente el acabado que a mí me gusta en el rostro para poder poner una base de maquillaje Y es que a mí me gustan los primers estos que son pegajositos para que luego la base de maquillaje que pongamos encima aguante muchísimo más Y el que me está encantando, que he probado hace un mesecito más o menos Es el Good Grip de Shiglam O sea, de verdad, esto es una auténtica joya Sé que hay primers de este tipo que se suben mucho más de precio De hecho, los originales, o por decir, el original que salió en primer lugar fue el de Milk Pero se sube bastante de precio Luego sacaron el de Elf, que también está muy bien Y hay alguno más por ahí, ahora también Essence ha sacado uno Pero yo he de decir que desde que he probado este, me chifla y es el único que utilizo Deja la piel, aparte de muy bien preparada, con un aspecto pegajosito Pues ya os digo, para que se agarre bien la base de maquillaje que pongamos después Y sobre todo, un aspecto de la piel muy hidratado O sea, no se ve ni seco, ni mate, ni acardonado Sino que deja, aparte de ese aspecto pegajosito, la deja como muy hidratadita O sea, que para mí, de verdad, que lo tiene todo Deciros que todos los enlaces de todos los productos que encuentro Os vais a tener también en la cajita de información Y vamos a utilizar este de aquí Tiene un aspecto así como si fuera un gelecito De color verde Y bueno, ya os digo que me encanta Tiene un olorcito también muy agradable Como si fuera un poco aloe vera O algo así diría yo Y bueno, una vez que tenemos el primer puesto Me voy a limpiar las manos porque tiene tanta sensación Desapegajosa Que de verdad, que si no me limpio las manos Se me queda como una sensación incómoda Así que, manos limpias Y como veis, el rostro súper bien preparado Me deja un glow bastante bonito en la piel Una piel bastante luminosa Y aparte, pues, esa sensación pegajosita Para poder poner luego la base de maquillaje Que me encanta En cuanto a base de maquillaje La verdad que he estado probando últimamente varias Y he utilizado varias Pero la que más me gusta Y el acabado que más me gusta Como queda en la piel Es la de la Tinted Serum de Catrice Esta base es una auténtica joya Deja un acabado como más natural No es ni glow, ni luminosa, ni hidratante Así que para las pieles grasas Yo diría que es bastante apta Y para las pieles secas No reseca Así que yo diría que tiene un acabado Como en el centro Como neutro, ¿vale? No tira ni muy mate Ni muy luminosa Ni muy hidratante Que creo que es perfecta Para casi casi cualquier tipo de piel A mí me va genial El tono que tengo yo es el 040N Que yo creo que para ahora Que estoy un pelín más morenita del sol Que ya veis que tampoco mucho Pero bueno, que ya empiezas a ir un poquito Los rayitos del sol Y a coger un poquito de tono Creo que me va a estar perfecto Dice que lo agitemos bien Esto lo podéis encontrar en cualquier página web Rollo Maquillalia, Primor Incluso en tiendas físicas También pues Druni, Primor y todo eso La marca de Catrice es súper económica Y muy accesible Y ya os digo, esta base me encanta Catrice tiene bases de maquillaje muy buenas La HD Liquid Coverage me encanta también Es un poquito más antigua Y la True Skin también me flipan O sea, tengo todas las bases de Catrice Y me encantan todas Pero ahora voy a destacar esta Como que es un poquito más reciente Y me gusta muchísimo como deja la piel Así que lo único que no me gusta Que viene en formato gotero Porque esto es un poco incómodo Pero bueno, vamos a hacerla funcionar La ponemos un poquito por aquí Y un poquito por aquí Vale, yo lo voy a aplicar con esponja En este caso Y veis, el tono me queda bastante bien Que queréis aumentar un poquito la cobertura Y darle un poquito el aspecto Más mate Más resistente a la piel Pues lo podéis aplicar con brocha Vale, yo he de confesar Que lo estoy aplicando con esponja Porque las tengo secándose Vale, que las limpie ayer Entonces las brochas Las tengo secándose Voy a aplicarlo con esponjita Que también deja un acabado muy bonito Pero es verdad que La esponja pues lo que pasa Es que le resta un poquito de cobertura Vale, le da un acabado Un poquito más jugoso a la piel Entonces yo en mi caso Como sabéis que me gusta Una buena cobertura Yo lo que hago cuando la aplico con esponja Pues es darle Así una capita finita Vale, como veis Cubre pero deja un acabado muy natural Y ahora lo que voy a hacer Es reforzarlo con una pequeña segunda capa Vale Y así más o menos Pues obtendría la cobertura Que podemos obtener con una brocha Lo voy a poner directamente Aquí en la esponja Y a toquecitos Modulamos Probablemente la mayoría de gente Que utilice esta base Pues con una capa es suficiente Vale, ya sabéis que yo tengo Muchas imperfecciones Y que me gusta cubrirlas bien Vale, pero realmente Con una capita De la base de maquillaje Es más que suficiente Si tenéis una piel normal Que no tenga muchas marquitas Restos de granitos Pues pequitas Y todo lo que tengo yo Vale, pero A mí me encanta Mirad que bonita se queda la piel Vale, una vez tenemos La base de maquillaje puesta Veis que se queda Como un acabado muy natural Tiene un poquitito de glow Que yo creo que Es un poquito También De mi skin care Que me he hecho Que me he puesto un poquito De crema hidratante También un poquito del primer Y un poquito de la base Y luego cuando se asiente La verdad que se queda Super natural Y muy bonita en la piel Para mí desde luego Es una de las bases Joya de este momento Y vamos a pasar al corrector Que aquí he tenido Bastantes dudas Porque últimamente Estoy variando Y estoy utilizando varios Pero me he quedado con este Bueno, pues por enseñaros Uno de ellos Y además Creo que si me seguís Pues habéis visto Muchos últimamente De los que estoy utilizando Y este es uno De los que más me gusta Y es el IRL Filter Finish De Revolution Y dice que es un corrector Con un acabado mate Pero muy suavecito Sin llegar a cartonar A mí me gusta Ya sabéis Buena cobertura Y que no me deje Un acabado demasiado cremoso Porque si no se mete mucho En las líneas Pero tampoco demasiado seco Es verdad que mi ojera No tiene gran problema No es ni muy seca Ni muy hidratada Tampoco Es una ojera normal Pero me gusta mucho El acabado de este corrector En concreto El tono que tengo yo Es el tono C6 Vale Que en este momento Me queda un poquitito claro Pero bueno Lo vamos a hacer funcional Y el aplicador Es así como una patita de cabra Así como muy plano Y está muy bien este corrector Entonces ponemos Un poquito por aquí En este caso Como lo voy a poner con esponja Voy a poner un poquito más Porque sabéis Que la esponja Pues absorbe un poco de producto La gente que le guste Puntito aquí Puntito aquí Yo lo respeto Vale Pero a mi me gusta ponérmelo Así que se vea de cantidad Y que cubra bien Vale A mi de la otra manera Es como que me falta Entonces Lo distribuimos Con la misma esponjita Que bonito queda Es verdad que Para que me cubra Las dos manchitas Que tengo aquí Pues necesitaría Mucha más cobertura O incluso un precorrector Pero yo no suelo utilizarlo Si se ven las manchitas A través Pues que se vean Es normal Es mi piel Y es lo que hay Que me gustaría cubrirlas Si que me gustaría no tenerlas Pues también Pero es lo que hay Y las tengo que aceptar Así que yo lo utilizo De esta manera Y a la vez Como es un poquito más clarito Ilumina muy bien La zona de la ojera Y aprovecho Y con lo que queda en la esponja Lo pongo por la parte central Del rostro Y un poquito por el párpado Nos vamos a sellar el rostro Con un polvo En este caso suelto Y es que también Lo he descubierto hace poquito Pero me encanta Como deja la ojera Y todo el rostro En realidad Y son estos de aquí Que son los Pure Bake De Makeup Obsession Estos los descubrí En el típico stand De cuando vas a Primor Que están a un euro Todos los productos Bueno pues los cogí Por probar Porque dije Bueno por un euro Vamos a ver la prueba Y efectivamente Me gustaron muchísimo Los probé en un directo Haciendo unas primeras impresiones Y me quedó la ojera preciosa Deja un efecto filtro precioso En concreto Son el tono Lace Vale Que es así como Un poquito de tono Pero no llega a ser Ni amarillento Como el banana Ni siquiera translúcido Que tiene el acabado Este blanquecino Tienen un poquitito De tono Vale Y me encanta como quedan Lo que no me gusta mucho De estos polvos Es lo que es el packaging Vale Que para abrirlos Bueno batallé un montón Llevan la típica tapita Pero no llevan ningún tipo De agujero Ni nada Así que batallé un poquito Para abrirlo Pero bueno Aquí los tenemos Vale Son muy bonitos Estos polvos Voy a poner un poquito Aquí en la misma tapa Y lo que voy a hacer Es primero con el dedo Voy a quitar arruguitas Y ahora con la borlita Primero con la borla Voy a coger Para la zona De la ojera Cojo polvo Y descargo En el dorso De la mano Para que no me deje Demasiada cantidad Porque mirad La cantidad que coge Vale Entonces descargo Y nos vamos A la ojera Y es que Iluminan Sellan Y dejan un acabado Precioso De la piel Mirad Que bonito queda Me encanta Con lo que ha quedado Simplemente En la mano Ponemos en la otra Y mirad como se queda La ojera Queda preciosa Y ahora lo que voy a hacer Para no poner tanta cantidad Porque la borla Coge más cantidad de polvo Voy a coger Una brocha De polvos normal Cojo un poquito De cantidad Le quito exceso Y sello El resto Del rostro Con menos cantidad De polvo Pero dejan Un acabado Filtro Precioso Que no queréis Sellar la base Si no tenéis Problemas Ni de sudor Ni nada Es verdad Que no hace falta Sellarla Porque tiene un acabado Mate natural Muy bonito Vale Pero yo De normal No tengo la piel Grasa Yo soy más De piel seca Pero por el sudor Ya en estas épocas Del año Y encima Aquí delante De todos los pocos Yo necesito sellarlo Porque sudo mucho Vale Y eso hace Pues que se vea mal El maquillaje Y se me vaya yendo Así que necesito sellar Nos vamos ahora Por el bronceador Y bueno He de reconocer Y esto Las que me conocéis Ya lo sabéis Que no soy muy De productos en crema Vale Simplemente por el hecho De eso De que sudo mucho Mi piel No lo aguanta Y al final Va expulsando el producto Y aguanta menos Si que tengo productos en crema Que me gustan Pero he de reconocer Y aquí os lo digo De nuevo De que soy más De producto en polvo Así que no voy a utilizar Nada en crema Va a ser todo en polvo Y el bronceador Que os tengo que enseñar Es este de aquí Que es el Sun Lover De Catrice Es un bronceador De estos que vienen Cociditos Vale Y que además Tienen como un aspecto Un poquito luminoso Vale Que creo que viene perfecto Para esta época del año Para darnos así Un aspecto de mejilla Doradita por el sol En concreto El tono que tengo yo Es el 010 Es el Sun Kiss Bronze Y creo que hay más colores Vale Pero yo me cogí este de aquí Lo voy a poner Con una brochita pequeñita Vale Y lo bueno De este bronceador Aparte del acabado luminoso Que es precioso Es que tiene un color muy sutil Entonces Vas poquito a poco No te vas a pasar Y se trabaja muy muy bien Y deja un aspecto precioso Es que mirad Vale Marca muy bien Lo que es el pómulo Pero Sin dejar un choque ahí De color fuerte Y aparte Un aspecto luminoso Precioso a la mejilla Es que me encantan Estos bronceadores Justo para esta época Mirad que bonito queda Toda la mejilla definida Frente Mejilla Queda precioso Y un acabado luminoso Muy bonito Esto sería El bronceador Me encanta Ya solo así Me encanta como queda el rostro Pero vamos a seguir dándole Color e iluminación Y vamos a ir a por los iluminadores También me ha costado decidirme La verdad Pero he de reconocer Que últimamente El que más estoy utilizando Es el Gloire De Vivienne Sabot Y es este dúo de iluminadores Vale Que veis que lleva como Dos acabados diferentes Uno un poquito más oscuro Otro un poquito más claro No sé si ahí por la luz Lo vais a ver Mirad Ahí se ve como más oscuro Y más claro Pero al final la verdad Que en el rostro No hay mucha diferencia En concreto El tono que tengo yo Es el 01 Y esto es muy económico Esto que creo que cuesta Alrededor de los 2 o 3 euros Y de verdad que da una luz Preciosa al rostro Y es el que más utilizo últimamente Entonces vamos a coger Una brochita para iluminador Y yo la verdad Que estoy cogiendo últimamente El más oscurito Porque este es como demasiado blanco Demasiado perlado Y creo que me queda Muchísimo mejor este Pero los dos son Muy 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 bonitos Vale Entonces cogemos un poquito Y lo ponemos En la parte alta De la mejilla Vale No sé si lo llegáis a ver ahí Vamos a intensificar Vale Mirad ahí Como brilla Me encanta Es que queda muy bonito Porque encima No tiene partículas De glitter grandes Vale Me imagino que algo de shimmer Si que llevará Porque obviamente Este reflejo De algún sitio Tiene que salir Pero mirad Que bonito se queda Es que me encanta Me gusta muchísimo Que reflejo Tan bonito Me encanta Vale Lo ponemos también un poquito Yo lo pongo por la nariz Un poquito por aquí Y un poquito por aquí Estamos listas para brillar Y ahora solamente nos queda Darle un poquito de color Con un colorete En este caso también va a ser Un colorete en polvo También es una reciente adquisición Y es que me encantan Los nuevos que han sacado Son de la marca de Essence Y se llaman Blush Crush Vale Este en concreto El tono que tengo yo Es el 30 Cool Berry Que es este colorcito de aquí Y algo que me encanta también Es que no te deja El pegotón de color Sino que puedes ir modulando Poquito a poquito No te vas a pasar Vale O sea que vamos a ir Poquito a poquito Modulando el color Sin miedo a pasarnos Y eso me encanta Porque luego Es más difícil corregir Lo que ya nos hemos pigmentado De más Que ir poco a poco Construyendo el color Entonces con una brochita Así angular Cogemos el colorete Quito excesos Y lo voy a poner A toquecitos Como es muy sutil Y es poquito a poco Construyendo el color Tenéis muchos más tonos En esta gama Pero creo que este es Como muy bonito Creo que le puede ir bien Casi a cualquier look Y mirad que color Más bonito y sutil Deja en la mejilla Que queréis más pigmentación Pues podéis seguir dando Y modulando capita Sobre capita Pero me gusta muchísimo Y lo voy a dejar así Porque creo que deja Un acabado precioso Vamos a ir a las cejas Y como cejas A ver yo os diría El que siempre utilizo Que es el de Look Expert De Better Es mi favoritísimo De todos los tiempos Pero por cambiar un poquito Y no repetirme También deciros Que estoy utilizando Muchísimo últimamente Y me encanta Este de aquí Que es un lápiz también Retractil Como el de Better Y es el Micro Precise De Essence ¿Vale? Micro Precise Eyebrow Pencil Yo tengo el tono 03 Dark Brown Y es muy 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 parecido Al de Better ¿Vale? Por eso me gusta tanto Es un poquito más cremoso Diría yo La mina Pero es de verdad Tono Cremosidad Y duración Me encanta Así que voy a utilizar este Vamos a rellenar Un poquito Los espacios libres ¿Vale? Y es que define Muy bien la ceja Y tiene un color Yo que sé Creo que muy acertado Para mi ceja también Me encanta De verdad Me encanta como deja la ceja Así que este es súper recomendado Y también súper económico Pues estará alrededor De los 3 o 4 euros También Essence Es muy económico Y bueno Nos vamos a los ojos A las sombras de ojos Y he de decir también Que últimamente he probado Varias paletas Que me han gustado mucho Y conforme me voy maquillando Voy alternando Las varias Entre sí Y me gustan muchísimo Pero me voy a quedar Con esta Que también es una reciente Adquisición Y es la Cairo De Deli Plus Esta paleta de aquí Que bueno Mercadona Ya sabéis Que no para de sacar colecciones No para de sacar paletas En concreto En esta tanda de paletas Saco 4 diferentes Yo me compré 2 Tenéis un vídeo al respecto Por si queréis verlas En funcionamiento Pero ya sabéis Que soy de marrones Y a mí me tira muchísimo esto Y me parece Una auténtica joya De paleta Mirad Que colores más bonitos Tanto los mates Como los brillos Se trabajan muy bien Casi diría Que los brillos Son más bonitos Creo que tienen más Personalidad Que los mates Pero bueno Ya sabéis Que me encanta Yo últimamente Siempre tiro a por este tipo De sombras Y la estoy utilizando muchísimo Así que vamos a hacer Un look sencillito Sin pasarnos mucho Con esta paleta Y bueno Vamos a empezar Haciendo un ahumadito Con este color de aquí Que es un marrón neutro Un marrón bastante suave No es muy subido Y voy a hacer un ahumado Por todo el párpado ¿Vale? De momento Luego vamos a darle Más toquecitos De momento Ponemos este color Por todo el párpado Mirad que bonito es De verdad Y solo con una pasada de color Ya me ha cogido Prácticamente Para una pasada En el párpado O sea queda muy bien Y voy a intensificar Justo aquí Vale Una vez tenemos El ahumado marrón En los dos ojos Voy a coger El beige mate Muy poquitito Con un pincel limpio Y así nos ayudamos A difuminar La zona de arriba ¿Vale? Aunque creo que ha quedado Bastante difuminada Pero esto es un truquito Para poder difuminar Bien las orillas ¿Vale? Ponéis un poquito Del beige Tanto debajo de la ceja Como distribuyéndolo Hacia abajo ¿Vale? Degradándolo Para que se difumine Con el marrón Y así como que queda Más integrados Los dos colores Y ahora Con un pincel Un poquito más pequeño Voy a coger El marrón más oscuro Y vamos a hacer Una especie de marcación De delineado Pero muy suavecito Ya os digo Muy difuminado Con este marrón oscuro ¿Vale? Arras de pestañas Como marcando La línea de las pestañas Para darle más protagonismo ¿Vale? Algo así ¿Veis la diferencia Entre un ojo y otro? Es como que se ve Mucho más profundo este Y queda muy bonito ¿Vale? Voy a hacer lo mismo En este ojo Y ahora ya que estoy Con el mismo marrón oscuro Voy a coger también Con el mismo pincel Y lo voy a bajar Un poquito Por las pestañas inferiores ¿Vale? Algo así Y lo mismo aquí Y lo podemos dejar así En tonos mate Marroncitos Un ahumado marrón Suavecito Muy chulo O le podemos dar Dar un toquecito De brillo Con este tono O con el tono Que queráis Vale Una vez tenemos Los ojos hechos Vamos a sellar Todo el maquillaje Y aquí tengo otra joya Que enseñaros Que tengo clarísimo Que cuando me lo termine Voy a comprarme otro De hecho Estoy ya sufriendo Porque me queda muy poquito Y no quiero que llegue El día de que tire a maquillarme Y quedarme sin el spray Y estoy hablando De el infalible Del L'Oreal Es un spray Que también ha salido Hace poquito Yo lo tendré Pues más o menos Por aquí Diría yo O sea de verdad Que lo utilizo muchísimo Y esto es una auténtica joya De verdad Que esto sella el maquillaje Que hasta ahora No había logrado Ninguno Que se pareciese Al All Nighter De Urban Decay Que además Es bastante carito Cuesta alrededor De los 30-35 euros Y este por 10-12 euros Sella el maquillaje No voy a decir mejor Pero igual Que el All Nighter De Urban Decay Y tengo clarísimo Que cuando se me termine Lo voy a comprar Contras que diría yo Pues bueno Tiene bastante olor Es como un olor fuerte A laca ¿Vale? Entonces si os paran Los olores Pues igual no os gusta Y el pro Más más guay Que tiene Aparte de que sella Muchísimo el maquillaje Es la bruma ¿Vale? Es una bruma constante No tienes que estar Flav, flav, flav Sino que tú aprietas Y hasta que no dejas De soltar No para de salir El producto Me encanta De verdad O sea de verdad Que es una auténtica joya Y para mí Que sabéis que me gusta Que me aguante mucho El maquillaje Y con mis sudores Es muy complicado Me funciona Súper, súper bien Y es el que voy a utilizar Ahora Y lo único que me para Es eso Lo del olor Es un poquito fuerte Pero bueno Es acostumbrarse Y es que de verdad Que me encanta Porque lo que consigue Este spray No lo consigue casi ninguno Ya os digo Que el de Urban Decay Y pocos más Y además No acartona para nada El maquillaje Deja un aspecto De la piel muy bonito Muy natural Y no pierde el glow De los productos O sea de verdad Joya Joya Que no sé si está disponible Está agotado Pero si está disponible Correda por él Si os gusta lo mismo Que a mí De verdad Nos vamos a por la máscara de pestañas Y no tengo ninguna novedad Que haya salido recientemente Para enseñaros Y que me haya encantado Pero sí que es verdad Que esta máscara de pestañas Yo la adquirí hace poquito Aunque ya tiene bastante tiempo En el mercado Que es la Last Princess De Essence Y me encanta Como me deja la pestaña Y es la que más estoy utilizando Últimamente Ya sabéis Ya sabéis que tengo las pestañas Muy cortitas Muy rectas Y necesito curvatura Y bastante volumen Y la verdad Que no suelo conseguirlo Con casi ninguna máscara Y de todas las que he utilizado Esta es la que más Digamos que consigue ese efecto ¿Vale? Tampoco es que me deje una pestaña Como postiza Ni como Yo veo mucha gente Que de una pestañota Que envidia Por Dios Pero yo no Entonces me tengo que conformar Con que me dé un poquito de volumen Y que me la escurve un poquito Y la verdad Que esta máscara lo consigue Entonces Vamos allá Tiene un gupillón Así como de pelito Su precio 3.50 más o menos Las máscaras de Essence También son súper económicas Y la verdad Que funcionan casi todas Os diría que funcionan A las mil maravillas Y bueno Pues esto sería La máscara de pestañas aplicada Normalita ¿Vale? Porque mis pestañas No permiten más Pero la verdad Es que de las que mejor Me funcionan Así que estoy encantada Con esa máscara Vamos a por los labios Que es lo último Que nos queda Y he de decir Que desde que descubrí Este perfilador No utilizo otro Literal No utilizo otro Solo utilizo este De hecho Creo que incluso Lo tengo Un par de meses Y creo que ya Ni me quedará Creo que me voy a comprar otro Porque de verdad Que me flipa Y estoy hablando Del Plan Pink Lip Liner De Catrice Y es que A todas aquellas Que os encante El color canela De Mercadona Que es tan famoso Deciros que este Para mí Lo supera Y es que En cuanto a color Es prácticamente El mismo color Para mí es un clon Pero tiene 3000 veces más De duración Y es que el de Mercadona Te lo pones Y enseguida En cualquier roce Desaparece Y este es exactamente Lo mismo Pero con larga duración O sea De verdad Yo me pongo esto Y el gloss Que me pueda poner En el labio O incluso el labial Puede desaparecer Pero yo llego a casa Después Y sigo teniendo El perfilador De verdad Que me encanta No tengo más palabras Para describirlo Pero de verdad Es que os lo recomiendo Muchísimo Y creo que vale Sobre 3 euros Y algo O sea Muy 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 buen producto Y es el que voy a utilizar Como no Porque es el que llevo Utilizando además Todos los días En concreto El tono que tengo yo Es el 040 ¿Vale? Que es el que más se asemeja Al canela de Mercadona Pero también me compré Un tono un poco más rosadito Que lo tengo en el cajón Y tienen tonos Bueno Súper bonitos Súper nudes Que se llevan ahora muchísimo Y la duración Es igual de buena En todos los colores Yo voy a utilizar este de aquí Para mí Es perfecto también Para hacer un poquito De over lip ¿Vale? Porque yo el labio de arriba Lo tengo como muy finito Mirad Perfilamos un poquito por fuera Y es el tono para mí Por lo menos Para mi tono de piel Es perfecto Lo relleno un poquito Y ahora el de abajo Y es que mirad Que tono deja en el labio Es súper natural Preciosísimo Con muy buena duración De verdad No le puedo pedir más Estoy muy 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 Encantada con este producto Y bueno Luego para rellenar Podemos poner cualquier tipo de gloss Cualquier tipo de labial Yo he de decir Que últimamente Desde que lo descubrí Que además hace como 15 días Que os grabé el vídeo Más o menos Es este de aquí Y es que vino en un kit De estos de Mercadona De estos de los 12 esenciales Que si no habéis visto el vídeo Pues es justo el que tenéis Anterior a este Y dice lip gloss Para mí no es un lip gloss Tiene un tono así Rosadito Amarronadito Muy bonito Pero para mí es un labial líquido ¿Vale? No seca en mate Pero tampoco es un lip gloss Con efecto reflejo Y brillo ¿Vale? Como suelen tener los glosses Pero ya os digo Que me encanta Y la combinación De este perfilador Con este labial Con este color De verdad que es muy bonita ¿Vale? Es este de aquí Tiene un pelito Para variar Que seguro que es del perro Y mirad que bonito queda ¿Vale? Tiene bastante pigmentación Así que Lo ponemos un poquito Y lo difumino Hacia afuera Con el perfilador ¿Vale? Si queréis con el mismo dedo A toquecitos Lo difuminamos Y lo integramos Súper bien Con el perfilador ¿Vale? Si queremos realzar Un poquito más el perfilador Porque creemos Que se nos ha comido Un poquito con el labial Pues Lo repasamos Mirad Es que es el combo Perfecto De verdad Que queda precioso Y si queremos Intensificar un poquito más Pues le damos Un poquito más Deciros también Que este labial Huele a cereza Que te muere O sea Tiene un olor Súper agradable Y mirad Y mirad Y mirad que bonito Queda el labio O sea Es que es un Labio nude De estos que se llevan ahora Perfiladitos Difuminados Precioso De verdad No tiene un acabado brillo Como os he dicho Aunque ponga lip gloss Entonces si queréis Luego añadirle un gloss Encima Queda preciosísimo también Y si no Pues dejarlo así Porque me encanta El resultado De verdad Y bueno chicos Pues hasta aquí sería Este vídeo Este es el maquillaje Conseguido con mis favoritos Del momento Y he de decir Que es un maquillaje Precioso Natural Vale Probablemente para algunas No sea tan natural Porque lleva bastantes productos Pero yo lo considero Esto un maquillaje natural Con tonos neutros Perfecto para el día a día O si queréis darle Un toquecito Para algún día más festivo Pues le podéis dar Un delineado más agresivo O ponerle un rojazo En los labios Eso ya va a gusto De cada una Pero para mí Es el maquillaje Perfecto Es el que más me gusta A día de hoy Para maquillarme Me veo súper favorecida Y creo que con estos productos Se pueden conseguir De verdad Looks maravillosos Deciros que todos los enlaces Los vais a tener En la cajita de información Si tenéis alguna duda Como ya sabéis Me lo podéis dejar en comentarios Y os contestaré Sin ningún tipo de problema Y darle like Si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y un besito enorme Chao